Venga pa' acá mi hijitica, venga que quiero bailar Venga pa' acá mi hijitica, venga que quiero bailar Ese carranco movido que nos pone a rebolar Ese carranco movido que nos pone a rebolar Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más No me salga con el cuento que no lo sabe bailar No me salga con el cuento que no lo sabe bailar Porque de alguna manera yo la hago pa' ti golear Porque de alguna manera yo la hago pa' ti golear Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más Y en Guayatá, el amigo del pueblo Viejo Armulvo Y a mí me estorba la ruana y a su merce el pañolón Y a mí me estorba la ruana y a su merce el pañolón Y no se estorba la gorra, la jondeamos pa' un rincón Y no se estorba la ropa, la jondeamos pa' un rincón Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más Ahora levante la falda pero un tricito no más Ahora levante la falda pero un tricito no más Y vaya echando brinquitos y sale sed el compás Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más A bloque bien la cintura y mueva la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá A bloque bien la cintura y mueva la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' allá